López Sánchez, el león famoso de Almendralejo, segunda posición para Gelder Santos de Girasol, Catarino, Portugal, adelante y vencedor de la categoría Junior, Diego García Carrera. Ahí los tenemos nuevamente, que se vayan preparando los cadetes femeninos en este caso, así que llamamos a, bueno vamos a esperar un poquito, a ver si hay cambios de orientación en la entrega de trofeos. Efectivamente nuestros Junior, fuerte aplauso para ellos, ya sé que están ustedes cansados de aplaudir, pero es lo que les gusta a los triunfadores en el día de hoy. Vamos con los cadetes.